Quiero ver la luz del día Sin mirarte a la cara Anoche ya sangre fría Lloraba, mancaba Perdóname Si es que la noche a mí me quema Tanta falta en pecarme Tu idiocito Perdóname Si es que la noche a mí me quema Tanta tentación de pecarme Y yo sí Fuerte el aplauso Segundo grupo A pista para bailar rumba